Bueno, mi nombre es Soledad Yapura, soy licenciada en Educación de la Universidad General Sarmiento. Me dedico a la investigación educativa y en el día de hoy estamos en una de las escuelas donde realizo investigación. Un licenciado en Educación se puede dedicar a la gestión, planificación e ejecución tanto de políticas educativas como de proyectos, también proyectos educativos. También, por otro lado, se puede dedicar a la producción de conocimiento a partir de la investigación educativa, que es mi caso. Organismos de tantos estatales o privados que se dediquen a la gestión de políticas. Por otro lado, también se puede realizar evaluaciones de programas o proyectos educativos. También otro ámbito de desempeño que te puedo mencionar es la producción de material didáctico o asesoramiento a instituciones educativas de los diferentes niveles del sistema educativo y de diferente gestión. ¿Qué tal, Carlos? ¿Qué tal, Soledad? ¿Cómo estás, Soledad? Mucho gusto. Bien, ¿qué tal? Bien, estuve recorriendo un poco la escuela, las instalaciones, estuve mirando un poco, sacando las fotos. Bueno, bueno, bueno. Como habrás visto, la escuela va funcionando por niveles. Para poder realizar la investigación, lo que se hace es pactar de antemano el ingreso a las escuelas. Una vez que ingresamos a la escuela, se pide autorización del directivo para poder recorrer las instalaciones, saco fotos para registrar las condiciones materiales de la escuela. Bueno, yo he decidido estudiar en esta universidad por una amiga mía y que había averiguado la oferta en la UN. Si ves a la educación como una herramienta de transformación, esta carrera te va a gustar. Si te interesa estudiar y proponer estrategias para mejorar la enseñanza, esta es tu carrera. Si no te gusta trabajar en Soledad, no te preocupes porque en esta carrera se labura mucho en equipo. La producción de conocimiento es algo que es lo que más me enorgullece, ¿no? Y cuando uno realiza una investigación y podés producir conocimiento que quizás antes lo leías de otro, de otra persona, digamos, esa es la mayor preocupación y la mayor satisfacción que uno tiene, poner en discusión lo que uno fue produciendo. ¡Gracias!